Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor del 30 al 7 de noviembre. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Recordándote, cielo, que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro taurino que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. No, puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta cielo es general. Junto con la información, Tauro, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago para agendar tu lectura conmigo. Te recuerdo, cariño, que si eres la personita especial de Tauro, voltea la tortilla si yo digo Tauro tu persona X, pero fue Tauro a ti. No lo vayas a tomar personalizado. También quiero aprovechar, Tauro, para invitarte a nuestra próxima conferencia pública con nuestro amadísimo maestro Aroch, totalmente gratis, que será, mi amor, el jueves 9 de noviembre a partir de las 7.30 de la noche. Escríbeme por WhatsApp, mándame tus datos, por ejemplo, tu nombre y el país donde tú resides. Pide, no importa el país, cariño, para yo mandarle los datos a la anfitriona y ella te estará mandando el link ese día para que tenga un espacio en la conferencia. Créeme que no te vas a arrepentir, Tauro. Estaba revisando si era un 6 o un 9. Es un 9, el número 9, cariño. Bueno, vámonos, quiero que los vea. Vamos a ver el ángel que te acompañará esta semana. Uy, las iniciales. Primero las iniciales. Iniciales, Tauro, que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial, cariño. También a través de estas iniciales te pueden entregar un signo y también intuitivamente pueden entregarte un signo, cariño, signo que puede ser que lo tengas en tu carta o que sea el signo de tu persona especial. Inicial, inicial X, Tauro, inicial E, inicial O, inicial U, inicial Q, perdón, inicial Z, pero aquí tengo la Q. Signo que tengo fuerte aquí, Scorpio, pero me están dando también intuitivamente Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio. Para ti, mi amadísimo Tauro, vamos a ver ahora sí el ángel que te acompañará y el mensaje que te quiera entregar para esta semana, Tauro. Justicia y los amantes. Los amantes, mi amor, lo que me hablan de ti, de tu persona especial, es que esta persona, mi corazón y tú, tuvieron una relación de amante, de amigo con derecho. Pero no te preocupes, Tauro, te dice el ángel Raguel, porque para ti y tu persona especial viene justicia divina. Tú tranquilo, el universo nervioso, porque para ustedes dos, mi amor, viene justicia divina. Y para ti, cariño, me dicen que viene un nuevo contrato, Aries. Ay, perdón, Tauro, un nuevo contrato para ti. Si tiene Aries en tu carta, ve a ver a Aries, cariño. Pero viene un nuevo contrato para ti a nivel financiero. Esto puede ser, ya sea que tú tengas tu propia empresa, por ejemplo, algún contrato que tú hayas querido adquirir con una empresa, en dar tu servicio, y si trabajas en una empresa, puedes representar, mi amor, un cambio de puesto, un aumento de sueldo. También para los Tauro que estén sin trabajo, pues, cariño, un trabajo que ya esté en camino para ti, corazón. Será muy bueno. Voy, mi amor, a sacar las preguntas con esta, la respuesta, y lo voy a aclarar con la numerología, con este oráculo. Para los nuevos, no estoy entresacando carta, ya me la van a estar dando con la numerología. Por ejemplo, me cae la carta 10, voy a buscar la 1 aquí. En un pasado cercano, salió volando. En un pasado cercano, esta persona hace a ti, cariño, queriéndolo todo. Es jardín de la abundancia, es, cariño, el tenerlo todo, el tenerlo todo. Pero él, ella, tiene miedo. Quiere estar contigo. Wow. Quiere estar contigo. Quiere una unión contigo total, pero tiene miedo. Vamos a ver, cariño, en este momento, cómo está él, ella, con respeto a ti. En este momento, cómo está la personita especial de Tauro, con respeto a Tauro. Justicia. Justicia. Te lo estoy diciendo. El mensaje que me dieron aquí con ustedes fue que viene justicia divina para ustedes dos. Es como si esta persona estuviera pidiéndole al universo por ustedes dos. Tauro, tu persona especial, está pidiendo al universo que los ayude a ustedes dos a estar juntos. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver el obstáculo entre ustedes dos. ¿Cuál es el obstáculo entre Tauro y su persona especial? ¿Cuál es el obstáculo entre Tauro y su persona especial? Miedo. Que él tiene miedo. Ella tiene miedo a emprender otro camino. No, esta persona tiene miedo. Tiene miedo porque tú serías como un nuevo camino. Tú representas para la vida de esta persona una nueva vida. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella, con respeto a ti. ¿Qué hará? Ocultarte cómo verdaderamente se está sintiendo. Yo no te he sacado el mensaje de tu ángel de la guarda. Ya te lo doy. Ocultarte cómo verdaderamente se está sintiendo y espiándote, Tauro. Espiándote. Vamos a ver qué entra a su vida con respecto a ti, lo quiera él, ella o no. Que entra a la vida de la personita especial de Tauro, con respeto a Tauro, lo quiera él, ella o no. ¡Qué bonito! Es el Aztecopa, puerta hacia el templo. Ay, no sé por qué dije puerta hacia el templo. Ahorita la vimos porque fue el cuatro de basto. Yo te lo mostré. Es el Aztecopa que me habla puerta hacia el amor. Es el Aztecopa. Esta persona queriendo... ¡Wow! Aztecopa, Azteoro. Puerta hacia el amor, puerta hacia la abundancia. ¿Qué hará? ¿Qué entra a su vida? Lo quiera él o ella o no, con respecto a ti. Querer una estabilidad contigo. Yo te voy a decir algo, Tauro. Para ti, para esta persona, viene un maravilloso inicio y es estable. La relación de ustedes dos será larga porque el Azteoro habla de una estabilidad por mucho tiempo, mi amor. Por mucho tiempo. El oro no se destruye. El oro no tiene, no tiene, no hay manera de destruirse. Puede derretirse, pero sigue siendo oro. Vamos a ver cuál será en un futuro inmediato la decisión con respecto a ti, Tauro. ¿Cuál será la decisión de la personita especial? Tener una estabilidad contigo. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Mira, tuviste todo lo que barragué y como quiera salió. Salieron las dos cartas. Ve lo que te dije. Él, ella, tiene miedo. Tiene miedo. Dejarlo estable. Porque tú representas como lo nuevo, una nueva vida totalmente, muy diferente a la que este hombre, esta mujer tiene aquí. Vamos a dejar esta carta aquí. Vamos ahora a aclarar. Voy a buscar aquí la carta número tres. Debajo del mazo está corazón de leal. No importa, Tauro. No importa. No importa lo que esta persona se haya dilatado. No importa lo que esta persona se haya negado. El querer estar contigo. El querer permanecer ahí por miedo. Esta persona ha sido fiel a este amor. Vamos a barajear para ver la carta que te van a dar a ti aquí. Para debajo del mazo. Miel y leche. Prepárate, mi amor. Porque él, ella, va a perder el miedo. Esta persona se va de ahí. Se va de ahí. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque le ha preocupado el futuro. Le ha preocupado el futuro entre ustedes dos. Tiene una estabilidad bastante fuerte. Esta persona donde está. Y por eso, cariño. Carta tres. Carta cinco. Carta seis y carta cuatro. Carta seis y carta siete me falta. Carta seis. Esta persona es como que ha querido, ha querido convencerse de que lo de usted de do no puede ser. Pero no ha podido. Ah, en la misma carta seis. Esta persona va a terminar entendiendo, va a terminar teniendo claridad de que contigo lo tendría todo. De que su miedo a dejar la estabilidad que tiene ahí es simplemente, mi amor, lo que lo está haciendo. Lo único que está haciendo es el temor de él, de ella, es atrasar más la unión de usted de do. Y él, ella terminará teniendo que no solo tendrá las comodidades, la estabilidad, que lo de usted de do no solo será estable a nivel terrenal, será estable a nivel emocional. Es como que él, ella terminará entendiendo que tendría todo contigo, porque la carta de miel y leche, o habla once, once, de tenerlo todo y lo va a terminar entendiendo. Mira cómo, mira cómo se se comunican las cartas. La numerología es grandiosa para aclarar la carta. Ya te hablo de estas dos, cariño. Bueno, en un pasado cercano, carta tres, hacia ti, jardín de la abundancia, que el quererlo tener todo contigo. Y la carta tres aquí es la carta de entre dos mundos. Él tiene, para él poder tener esto contigo, ella tiene que tomar la decisión de dejar una vida que ella tiene atrás, donde no es totalmente, que no es una persona feliz. No tiene la plenitud que él sabe, que ella sabe, tendría contigo, sabe, ha estado como reflexionando sobre esto. Tu persona especial ha estado reflexionando mucho sobre la conexión de ustedes dos. En este momento, justicia, la carta de la justicia, lo que me hablan a mí aquí, que se repite una vez más, porque te cayó el arcángel Rager, que es el arcángel de la justicia, de que esta persona le está pidiendo al universo que lo ayude, que le ayude a ustedes dos a estar junto. 12-12, Tauro. El impedimento entre ustedes dos, que es la carta número siete, la pepa. Yo no la busqué, espérate, cariño, dame chance para buscar la carta número siete. Yo creo que es comunidad aquí. El obstáculo entre tú y esta persona. ¿Dónde está la carta número siete? Déjame ver. Voy al paso, Tauro. ¡Ah! Es que yo estoy concentrada en comunidad. Comunidad es aquí. Aquí es a la distancia. A la distancia. Es la carta número siete. Con razón. Le pasé de largo, porque tengo la carta de comunidad en la cabeza. Este hombre, por algo tengo la carta de comunidad en la cabeza. Este hombre, esta mujer, lo que ha tenido miedo, mi corazón, es que lo de ustedes dos simplemente sea como una fantasía. Como que esa química, es el pasarla bien, como que con el tiempo se vaya. Entonces, dejar yo lo que tengo estable aquí por algo que mañana quizás mañana ya no exista. Entonces, por algo tengo la carta de comunidad. Con la carta de comunidad me están dando ese mensaje para ti. La carta cincuenta y dos, que me da siete, que es la carta aquí a la distancia. Mi amor, el obstáculo entre ustedes dos es que esta persona insistió en permanecer a la distancia de ti, alejado de ti, por miedo. ¿Por miedo a qué? Miedo a dejar la vida que tiene. Miedo a emprender un nuevo camino contigo, empezar una nueva vida contigo, Tauro. ¿Qué hará él, ella? Mira, esta persona sufrí mucho por ti, pero no te lo va a decir. Tauro, mira, esta persona llora por ti, pero si tú te crees que esta persona te va a hacer saber que llora por ti, siéntate. Porque si espera parado, te va a salir callo en la planta de los pies. Tu persona especial es muy orgulloso, es muy orgullosa y eso ha jugado un papel muy en contra de ustedes dos. Que entra su vida, lo quiera él, ella o no. Puerta hacia el amor es el haz de oro, que es la carta treinta y tres, que me da seis, que aquí tenemos, no es para ti. Esta persona, mi amor, pensó en un pasado que lo de usted de dos no podía ser, pero ahora, mi corazón, este hombre, esta mujer, está teniendo claridad de que sí, de que tú eres lo que él quiere y nada más, que tú eres lo que ella quiere y nada más. ¿Por qué? ¿Cuál será la decisión en un futuro inmediato que este hombre, esta mujer va a tomar hacia ti? Tener la claridad que contigo es que él quiere estar, que contigo es que él, ella quiere la estabilidad. Haz de oro. Haz de copa. Le va a quedar muy claro que contigo es que él, ella quiere una estabilidad. Quiere un para siempre. Un para siempre. Déjame sacar el mensaje del ángel de la guarda antes que se me olvide, porque lo saco al principio y ya se me estaba quedando. Yo lo voy a poner por aquí, te lo leo ahora. ¡Wow! Déjale estar. Tauro, me dicen que te lo lea. Déjale estar. Déjale estar. Te dice tu ángel de la guarda. Mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibe. Nada cambiará realmente mientras no aprenda a amar y aceptar el mundo tal y como es. Si abandonas desde el amor tus prejuicios y expectativa, tu vida se transformará de manera mágica. Vamos a ver la conclusión de tu lectura, Tauro. Conclusión de la lectura de Tauro. Conclusión de la lectura de Tauro con su personita especial. La justicia otra vez y debajo del mazo quedó fertilidad que es la emperatriz. Tauro, no te preocupes porque a ti te espera todo con tu personita especial. Hay unión entre ustedes dos. Esta persona te busca. Esta persona, mi amor, tiene una pareja. Esta persona es muy tradicionalista. Esta persona ha permanecido en ese matrimonio porque es una persona muy tradicionalista. Pero, cariño, mira, una vez más la justicia, justicia divina para ti y tu persona. Pero una justicia que tu persona especial ha pedido, Tauro. Esta persona le ha pedido al universo que los ayude a tener una unión, a que ustedes dos estén juntos, a que los problemas que hay entre ustedes dos, a que los obstáculos que hay entre ustedes dos sean disueltos. Pues, Tauro, prepárate porque le van a conceder a tu personita especial eso. Vamos a ver los consejos para Tauro. Compromiso, encuentro. Viene un encuentro entre ustedes dos que trae un compromiso. A raíz de ese encuentro, es como que esta persona se va a comprometer más. Te va a hacer una propuesta bastante chula. Abre tu corazón, te dicen, Tauro, para que pueda entender las decisiones que esta persona tomó en un pasado. Tauro, y haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. Vamos a ver por qué te están diciendo que hagas un esfuerzo y abra tu corazón. Ángeles, arcángeles, ¿por qué le están diciendo a Tauro que haga un esfuerzo y abra su corazón? ¿Por qué le están diciendo a Tauro que haga un esfuerzo y abra su corazón? ¿Por qué le están diciendo a Tauro esto? ¿Por qué le están aconsejando a Tauro esto? Porque esta persona puso una pared entre ustedes dos que no te dejó pasar, no te dio la más mínima oportunidad. Entonces, quizás tú, mi amor, te has cerrado totalmente también a esta persona. Recuerda que aquí hay mucho amor entre ustedes dos y ustedes tienen la unión destinada. La relación, la conexión entre ustedes dos se va a transformar, Tauro. Viene un giro de 160 grados entre ustedes dos. Te están pidiendo que hágale esfuerzo porque cuando esta persona, mi amor, decida salir de donde está, no va a haber quien le pare. Ustedes ni siquiera ustedes dos están destinados a esta unión y fue porque aquí alguien imploró al cielo que ustedes dos tuvieran esta unión y esta unión no la va a parar nadie en este 3D, Tauro. Ni tú ni esta persona lo van a poder evitar. Así que, cariño, tranquilo, tranquila, porque ya tú no tienes que luchar más ni hacer el más mínimo esfuerzo por esto. Simplemente, Tauro, déjalo estar porque, mi amor, cuando esa unión entre tú y tu persona especial esté cerca en este 3D, nada ni nadie la va a poder evitar. Vamos a ver económicamente qué viene para mis Tauro esta semana, cómo va a estar la economía de Tauro esta semana. Cómo va a estar la economía de Tauro esta semana. Gracias, gracias, gracias. Viene una reunión, una reunión que trae un nuevo inicio para ti. Yo no sé si es una reunión en un banco para tú poner tu propio negocio o un nuevo proyecto, abrir un proyecto ahí, presentar un proyecto a la empresa donde tú trabaja o si tiene tu propia empresa, pero viene una reunión donde tú vas a hablar con alguien, donde vas a hablar con alguien. Yo te siento a ti, como que tú vas a estar la fuerza, que vas a estar como un tantito preocupado por esta reunión. Para los Tauro, que esta reunión es, por ejemplo, algún dinero que tú quieras coger prestado para inyectárselo a tu empresa o, por ejemplo, para inyectárselo a tu empresa o para abrir tu propia empresa. Ahora, cariño tranquilo porque te lo van a dar, te lo van a dar, será con éxito porque te van a ver preparado para eso. Si es una reunión donde tú le vas a pedir a tu jefe que te cambien de puesto o que te aumenten el sueldo, lo vas a lograr, lo vas a lograr, te lo van a dar. Lo que sea que tú vas, que tú vas a exponer en esa reunión, te lo van a dar, lo vas a conseguir. La victoria es tuya, la victoria será tuya, Tauro. ¿Por qué? Porque tú le pones mucha pasión, porque tú amas lo que hace, le pones mucha pasión y tu jefe ve eso, cariño, y les encanta la manera en que lo hace. Si tú tienes tu propia empresa, mi amor, el banco se va a dar cuenta que eres bueno en lo que hace y que pones mucha pasión en lo que hace. Así que deja la preocupación, cariño, porque te van a dar eso. La reunión será exitosa. Esa reunión será exitosa porque vas a obtener, vas a salir de ahí con una sonrisa de oreja a oreja porque vas a obtener lo que quieres. Tauro, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro taurino que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Tauro, bye bye, cielo.